Hola a todos, pues vamos a enseñar los jueguecitos que me he bajado de MSX Para empezar, como ya os dije, ya os avancé, he querido pillar unos cuantos Dráculas por aquello de decir Oye, esto se acaba aquí ya, básicamente, entonces quiero tener unos cuantos Dráculas Sobre todo los buenos, la mierda, vaya O lo que es lo mismo, las versiones occidentales europeas censuradas, para quien las quiera Entonces esto es un Drácula que está en bastante mal estado Esto de aquí tiene una raja, pero bueno, esto se podría arreglar fácilmente Aquí con poner un poco de pegamento, ok No está en tan mal estado, está bastante sucio, pero está bastante, bastante entero Aparte las cajas, esto de aquí está recortado Pero bueno, esta caja es bastante estándar dentro de MSX Por lo tanto, incluso de otras compañías se pueden conseguir cajas bastante parecidas también Bueno, pero bueno, se puede conseguir alguna mierda de MSX así barata, guarra Y ponerla sin mucho problema Pero bueno, el caso es que lo he pillado expresamente, que no esté perfecto Por una razón muy sencilla Este juego lo he tenido mil trillones de veces Dentro de MSX quizás sea el juego que era más barato y más fácil de conseguir O sea, había en Japón de esto a patadas nuevecitos Pero cuando digo a patadas es a patadas Entonces, ahora de repente te encuentras que esto que no valía nada y que había patadas No solo no hay, sino que los pocos que hay suelen estar desintegrados Este está en un estado malo, semi-aceptable Vamos a verlo Las instrucciones no están en un estado aceptable Las instrucciones están aguantadas con una grapita Y están totalmente aquí arrancadas O sea, están en un estado de... Están en la puta mierda Pero esto solamente es porque no me da la gana de gastarme Y mientras que otros te digan cualquier otra cosa Yo te lo digo claramente No me da la gana de gastarme lo que piden hoy en Diagon Drácula Por un juego que he tenido mil millones de veces Y lo he tenido mil millones de veces en unos estados prácticamente nuevos Entonces, me quedo con uno que está así Bueno, no te creas En algún momento yo puedo conseguir unas instrucciones Yo tengo capacidad para poder buscar unas instrucciones de MSX Y buscarlas Tengo capacidad para buscar una caja que esté en mejor estado Aunque esta no está tan mal Porque suelen estar chafadas Suelen estar reventadas Y esta está bastante perfecta Estas son las que tienen cámara de ahí dentro Y suele estar perfecta Y el cartucho Está totalmente impecable Y nuevecito Sin marcas ni daños en ningún sitio Por lo tanto, lo que tiene de malo es asumible Al menos para mí Y de momento me conformo con esto Cuando pueda conseguir unas instrucciones de esto Que estén en un estado mejor que estas Pues las pillaré Pero, como digo, no voy a pagar 20.000 yenes Por un Drácula de MSX Por la sencilla razón de que no me sale de los cojones Y que no los vale Punto Entonces este es uno que se queda en mi colección Así lo que es llamar colección Que no me gusta llamar la colección Pero bueno Y en algún momento ya buscaré una caja de algún juego baratuno Y se la cambiaré por esta Aunque como ya digo Salgo por aquí Que le falta que alguien recorte un trozo Bueno, suerte que no lo dio por recortar el trozo del papel Pero bueno Aparte de eso está No diré que aceptable Pero dentro de lo mal que está Está aceptable O sea, he visto cosas mucho peores Aunque no me gusta tener las coladas así Pero bueno Aquí que tenemos Otro que sí que está en un estado Que sí que es Bastante bueno No perfecto Pero sí bastante bueno Como dije Y una vez Solo volvería a tener Un MSX Si tenía estos para ponerlo En el ordenador Y originales Nada de guarradas De recopilatorios en cartucho Y porquerías de estas que venden ahora Que sí Puede ser todo lo interesante que sea Pero esto es el juego original En un estado Siempre la parte de arriba Suele estar tal Pero como veis Ahora lo saco de la caja El problema de estos juegos Es que se El papel Queda fuera de la caja Entonces toda la parte Que queda fuera de la caja Se jode bastante Pero si no vas con mucho cuidado Y la gente no va con mucho cuidado Pero si Dejamos esta zona negra Que aparte se podía cortar perfectamente Incluso tal vez lo haga O sea recortarlo por debajo del plástico Para que se vea perfecto Como veis la portada está Total y absolutamente Perfecta Aparte es una portada Preciosa O sea es una portada Guapísima Guapísima Aparte Los Aleste Hacen servir Por si no lo sabéis Del FM Pack Que es el cartucho De canal SFM Mientras que Konami Hacía servir Sus SCC Que es música De mucha menos calidad SCC Pero Kanashi Si sonaba muy bien En MSX Y como veis Está muy perfecto Y está muy entero Otra cosa Que también está mal Es Esto de la caja Que realmente Lo podría pegar perfectamente Porque solo es esta de aquí O sea Si pego esto por aquí Es que queda perfecto Supongo que lo haré Porque por aquí está perfecto Y lo único que está Es desenganchado de aquí O sea Con un buen pegamento Engancharlo así Porque la caja Ni está rota Ni tiene rotos Que se vean Ni está desintegrada Está muy bien Y aparte Tenemos Las instrucciones Que no están Amarillentas Ni con marcas Que están en un estado Aparte Muy buena Aparte Son una guapada Como veis Son en plan La historia La han hecho en dos hojas En plan cómic Y luego en plan cachondo Estos Compile Compile En su mejor Época Y Aún siendo en blanco Y negro Las instrucciones Son Absolutamente Una guapada Hace poco salió En Switch Y Play 4 Un recuperatorio De Alestes Que es asqueroso Asqueroso Sencillamente asqueroso Y aún hay gente Llamándole a los Alestes DMSX Power Strike Y decir Ya sé que en tu concepción Concepción original O sea En tu concepción De en tu cabeza Al de Master System Lo llamaron Power Strike Pero es que señores El Alestes Es esto Es este de aquí ¿Dónde ves tú Que se ponga aquí Power Strike? ¿Sabes leer? Porque esto es una A Una L Una E Una S Una T Y esto se llama Aleste Y Power Strike Solo es tu puta mierda De juego De Master System ¿Te ha quedado claro? De acuerdo Y por cierto Todo esto que veis aquí En el de Master System Desaparece ¿Por qué? Porque También os lo voy a enseñar Porque para enseñar las cosas Las tienes que tener Las tienes que ver Y las tienes que Conocer de primera mano Y por eso señores Yo tengo lo que aquí Mucha gente Que tiene la boca muy grande No tiene Que es un Aleste De Master System Completito Y que comparado con esto Esto es una broma De mal gusto Ya empezando por la puta caja ¿Por qué os digo Que Master System Tenía un problema Con SEGA? Todas las putas cajas Tienen que poner SEGA Todas Todas las putas cajas De Mark Y tiene que poner SEGA Por todos lados Tiene que poner SEGA Aquí en Entertainment En japonés Y con Pili Aquí en pequeñito Que es la pobre desgraciada Que ha hecho el juego No te recibo Sacar las cosas así Señores Cójanse El Super Alester De Super Nintendo Y búsquenme Donde pone Nintendo En la puta caja Vale Pues así señores de SEGA Tuvieron su consola Que era un puto montón De mierda Que no creían Ni las ratas Que la tuvieron que llevar A Sudamérica A Brasil Vendiéndola Y fabricándola allí Como si fuera Un juguete De puta mierda Con calidades De auténtica mierda Y fue el único país Que triunfó un poco O eso O vendiéndola En Europa O en Estados Unidos A precios De absoluto Ridículo Para intentar vender algo Que vendió Sí Yo creo que ni así Dejó de ser Dificitaria esta consola Por la puta mala idea De los señores De SEGA Haciendo las cosas Y eso Que quede constancia Un aleste De más tres ¿Vale? Por si no les queda claro Sigamos Las instrucciones realmente Aunque son No solo en blanco y negro Son en azul y blanco Realmente es que son Una pasada Tiene Muy guapas Y están muy enteras No tienen hongos Que es lo que tal vez Más me gusta Tienen alguna arruga Pero Ojo lo que cuesta Conseguir un aleste En este estado Y como digo La caja esta Es muy reparable Porque es solamente El trocito este Después igual lo hago ¿Qué más? Tenemos El aleste Técnica manual Que básicamente Es esta hoja Los diseños Sencillamente Son 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 ¿Qué coño? Son la puta polla La puta polla Guapísimo O sea Es que esto es Guapísimo Guapísimo O sea Déjate de hostias Esto es guapísimo Y la maqueta Faltaría solo Una cosa Que es la No sé si hay una hoja O dos Vale Hay una hoja Parece que eran dos hojas Pues Sí, sí Y el cartucho Como veis Esto está Nuevecito Reluciente Y el cartucho Está nuevecito Aunque aquí Una mica Ha bufado El plástico Pero El cartucho Pensaba que estaba mejor El cartucho Se ha bufado Un poquito Pero bueno Ahora sí Está muy buen estado Y bastante completo Faltaría la Resistation Car Lo sé Pero contando que aquí Te los trajeron Y todo esto Más la Resistation Car Lo tiraron a la basura Los señores de distribución Que solamente Las primerísimas unidades Que llegaron a España Porque esto llegó a España Y esto se vendía En tiendas Donde vendían Teles y aspiradoras Pero qué pasó Que el señor idiota Que los distribuyó Que incluso Las distribuyó De estas cosas También de juegos de MSX Las El de Neo Geo Pensaron que decir Venderlo así Es un marrón Porque está todo en japonés Entonces ¿Qué hacemos? Compraron montones De alestes Y los tiraron A la basura Y los vendían Solo así Los vendían Aquí con un papel De mierda Imprimido en castellano Y eso era el este español Todo esto a la basura Son de estas cosas Que para ir con la mano abierta A los señores genios Que tenían esas ideas Y darles un guantazo De decir Tío En serio En tu puta vida No volvas a pensar más Porque solo de pensar En los pobres juegos Con esta cacho de portada Todo lo que viene Y toda la basura Y un papel impreso En castellano Para poder venderlo En castellano Y todo lo otro A la basura Es que era para matarlos Era para matarlos Vaya panda De incompetentes Paletos de mierda O sea Vaya panda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Son las épocas Que alguien se piensa aquí Que somos la O que éramos en esta época La primera potencia Mundial De no sé qué Por cierto Os voy a enseñar algo también Que os va a gustar Esto era ¿De qué año es? A ver si lo pone Por algún lado Pues ni puta idea De qué año es esto Espera Las extrusiones Se que lo tiene que poner Te pone aquí La dirección De Japón De... A ver Increíble No pone el año No pone el año Donde salió esto VRAM 128K Que guapo Pues si mal no recuerdo Esto debía ser del 88-89 Por ahí, ¿no? Más o menos 87, ¿vale? Pues básicamente Los señores de MSX Tenían esto En 1992 En España Te sacaban cintas Del Roland Para Miga Disquets para Amstrad Para Atari IPC Y la mierda Miga Disquets Pero para todas las otras Te sacaban cintas Estos señores Es de varios años antes Esto es arte puro Y luego encima El juego es Un señor juego Esto es una Master System ¿Entendéis, verdad? Cuando me río De la Master System Vale Más que nada Porque Para que queden Las cosas bien claritas Bien claritas Que no me lo invento yo No me lo invento yo Cuando cojo Y me río De los señores De una cinta Vale, este 2 Y aún así Me podría venir Alguno de estos Zumbaos Recalcitrantes Medio Medio Que están para allá De MSX Y claro Este no sabe Que hay Una de este más El Disestation Ese Disestation Lo vais a ver en octubre Porque también lo he pillado ¿Vale? Porque yo cuando quiero una cosa Me importa una puta mierda La máquina que sea Si esa cosa Yo creo que lo merece Esa cosa de aquí Quiero Y eso es lo que he hecho Durante los 20 30 Y 35 Putos últimos años Si una cosa Yo creo que merece la pena Yo voy Y si puedo Y a veces sin poder Me gasto la pasta En tenerla Porque yo creo que Ese juego Merece la pena Me importa una polla De que máquina sea Eso Si se lo aplicara La panda de palurdos De aquí Tontos del culo Pues igual Hubieran descubierto Muchas cosas guapísimas Y muchos juegos Chulísimos Y muchas máquinas Que valen mucho la pena Pero como no dan más de sí Pues estamos como estamos Por aquí tenemos un señor Este está peor que este Entonces aquí tenemos Un señor Al este 2 Uno de los juegos Que más he querido tener En mucho tiempo Y no lo tenía Es que os vais a reír Pero es que es la puta Verdad No lo tenía Porque no me acordaba De él O sea Es algo tan obvio Decir A ver Quiero esto Esto Quiero esto Esto Quiero esto Esto Y vas pillando Esto 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 Y no te cortas Porque valga lo que valga Lo compras Punto Pero es que esto No me acordaba No tienes la máquina en casa Estás centrado en otras cosas Igual Lo he querido tener Un montón de años Y no lo he querido tener Y no lo he comprado Porque no me Porque no me he acordado O sea No me he acordado de comprarlo Y he hecho bien Porque ahora mismo Un aleste de estos Vale muchísimo menos Que lo que valía Hace Tres años Cuatro años Cinco años Esto hace cuatro o cinco años Te valía 900 euros Y se vendieron Bastantes 900 800 700 y pico largos Se vendieron bastantes A esos precios Ahora puedes conseguirlos A 400 euros Pero no esperes Que estén totalmente completos Ni perfectos Este es de los más perfectos Que yo he visto Y por eso Yo he pillado a este Como digo Es todo lo contrario Esta en la caja Está perfecta Como veis Está nuevecita Nuevecita Y una cosa muy importante De este Es que lleva La pegatina Esta pegatina Generalmente Desaparece Y no suele estar No suele estar En casi ninguno De los que se puedan A la venta Vale Este dos Aquí tenemos Tres hojas De la maqueta Aquí con un poco de hongos Pero bueno Lo que vamos a hacer Tienen la edad que tienen También uno intenta Hacerte lo máximo posible Pero Coño es que son Cuatro hojas Cuatro hojas Muy bueno Yo diría que me falta Alguna hoja De luna Pero bueno Mira Se hace lo que se puede Y ya está Y después aquí Tenemos El Users manual Que en la portada Tiene un poquito De hongos Pero dentro Está Como veis Está impoluto Grapas Con alguna puntita De óxido Pero está bastante bien Y aquí Cómo hacer La maqueta Vale Estas son Lo que Son las Instrucciones Esto que es Ilustraciones Tiene cierto Toque A macros A macros Y Los tres discos De este Aparte Estos discos Como esto es Aunque no lo parezca Pero esto es Símil de aluminio Si se ve No sé si se ve Pero símil de aluminio Y suelen estar Ultra gastados Y en muy mal estado Mira Este es del 89 O sea Tres años Antes De salir El Roland De cinta Para Amstrad Para Spectrum Para un montón De ordenadores Y antes de salir El Tres años Antes De que saliera En disco Para amiga El Roland En una caja De mierda Tres años Antes Tenías esto En Japón ¿Tú qué coño Me vas a decir Del puto amiga De mierda? ¿Qué me vas a decir? O sea Es que Es que me da igual Es que encima Como juego Siendo una décima Parte de la potencia De una amiga Se ríe de todos Los putos juegos De amiga Este juego ¿Qué me vas a contar De la amiga? ¿Qué me vas a contar Del Spectrum Ni de toda esa mierda? Tío Esto es del 89 ¿Tú has visto Lo que es esto? Mientras tú Ibas con caja Con los discos sueltos Con instrucciones Fotocopiadas De mierda Cajas de cartón Malo Yo entiendo Que los señores De la amiga De toda la puta Basura occidental De aquí Tentan defender Lo suyo Pero ¿Tienes ojos En la puta cara? Pues si no los tienes Y no eres capaz De ver Lo que es esto Y lo que tú tenías En 1989 Que tenías copias Copias de discos Porque no te gastabas Un puto De un comparto En original Y por eso Se fueron a tomar Por culo Todas las máquinas Que tanto defiendes Y tanto te gustan Pues tío Vete al oculista Y después te vas Al neurólogo Esto Es realidad Lo que pasa Por tu cabeza Son Tu realidad Y ya está Y ahora Con vuestro permiso Lo probaré Y os lo enseñaré En otro vídeo Como digo Podrían estar mejor En la Leste 2 Difícil Difícil Podrían estar más completos Faltan cositas Lo que tú quieras Lo que tú quieras Pero oye Me conformo Y el otro Creo que la regalaré En la caja Porque realmente La caja está perfecta Y esta caja Solo está también Muy Muy hecha Es una mierda Y Esto No Esto no me vale Pero tengo aquí Esto Donde se va a ir Es un jueguecito Para que esté bien cerrado A ver Esto Aquí Esto Perfecto Y hasta aquí este vídeo Ya he visto Los tres jueguecitos Que me he traído De MSX Y aún así Os lo digo Porque el Drácula Estando hecho en una mierda Me ha costado como 80 euros Ya no te digo Lo que me han costado Los dos Venga Hasta luego Y ya no te digo